El regreso de la Feira do Viño do Ribeiro tras la pandemia fue todo un éxito, según los organizadores. La 59 edición de este evento enoturístico congregó a más de 25.000 personas en Rivadavia durante todo el fin de semana, que pudieron disfrutar de las 34 bodegas participantes en esta edición, además de las 5 food trucks y toda la animación organizada alrededor del evento, con música en directo y varias catas dirigidas durante toda la jornada. El clima y el ambiente fueron inmejorables para pasar el Día de la Madre degustando algunos de los mejores vinos de la denominación de Orixe Ribeiro. Se realizaron varias catas dirigidas por el presidente de la Asociación Galega de Sumillers, Juanjo Figueroa, además de la entrega de premios de la Cata Popular, resultando galardonado con el primer premio Alter 2021 de Priorato de Razamonde y el vino Ramón do Casar 2021 de Adega Ramón do Casar en segundo lugar. Por su parte, en la categoría Vinos Blancos de Colleiteiros, el primer premio se lo llevó Canción de Lisa 2021 de Adega Dona Elisa. Por último, en la categoría de Vinos Tintos, el mejor vino tinto de Colleiteiros recayó en Carpazal Selección 2020 de José Antonio Rodríguez Fernández y el mejor vino tinto de Bodegas fue para Preto de Leyve 2020 de Leyve Ecuadega.